Buenos días y bienvenidos a Deportología, el programa que combina lo peor del deporte con lo mejor de la comedia. Yo soy Diego Sanasi. Y yo Ricardo Farril. Y yo soy Alex Fernández. Yo soy Juan Ramírez. Y yo soy Jaime Armando. Yo soy Pablo Zacarías. Yo soy Andrew Babasolo. Hoy supieron varios nombres de personas. Bienvenidos a Deportología. Empecemos con el deporte que hace que Ricardo desee estar muerto. La NFL donde ya tenemos definido el Super Bowl 51. ¡Así es! La NFL me hace desear estar muerto. Desafortunadamente para todos, sigues con nosotros. La ronda de campeonato se llevó a cabo este fin de semana y fueron tales las putizas que para el medio tiempo ya estábamos todos viendo Rick and Morty por la mena vez. ¿Te imaginas un universo paralelo donde todos fueran Tom Brady así como Tom Brady niño, Tom Brady chino, Tom Brady mujer luchona, Tom Brady, Tom Brady? Acabas de describir, acabas de describir como los últimos 15 años de sueños eróticos de Alex Fernández y los últimos 20 de pesadillas mías. ¡Has ganado los fans! ¡Qué chiquito m***! Hasta donde sabemos esa realidad no existe, pero Tom Brady sí y se dirige a intentar ganar su quinto anillo con los patriotas de Nueva Inglaterra después de ganarle 36 a 17 a los aceleros de Pittsburgh. El equipo entrenado por el Sith peor vestido de la historia Bill Belichick recibió ayuda inesperada de sus fans ya que uno activó la alarma de incendios en el hotel donde se hospedaron los aceleros la noche previa al juego para intentar que no llegaran tan descansaditos al partido. Qué estúpido fan, seguro la alarma solo interrumpió la orgía. Sí, o la mitad del equipo tenía que despertarse ahora para inyectarse cortisona, todo mal. Pinches fans tontos. Pinches fans tontos. Del otro lado, los Falcons de Atlanta, no confundir con los Falcors del Reino de Fantasía, mandaron a los empacadores a empacar, pero sus maletas para regresar a su casa. ¡Chiste del tío! Matt Ryan y Julio Jones, espérame, ¿estoy hablando de NFL o de los personajes de la nueva temporada de Miami Vice? NFL. ¿Neta? ¿Es bromita? No, 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 así se llaman. Si eso te sorprende, Green Bay tiene un jugador llamado Clinton Dix. ¿Sí? Clinton Dix. La vida horrible de Clinton Dix. ¿Lalo Landa? Presente. Jaja Clinton Dix. Presente. Qué culero número. La vida horrible de Clinton Dix. Hola, mucho gusto. Soy Ramiro, ¿cómo te llamas? Jaja. Jaja, ¿qué es tu puta madre? No te burles de mí, con tu pinche madre. Se lo están madreando. La vida horrible de Jaja Clinton Dix. Jaja Clinton Dix. ¿Qué es esto de Jaja? O sea, ¿qué? ¿Y tu hermano es Jaja Clinton Dix y tu papá Jaja Jorge Falcón o qué? No pasas, güero. Cule a los nombres. Guárdate la Lulanda, guárdate, guárdate. Guárdate, consume la Lulanda, te dejen pasar. Pues sí, los Falcons le partieron la madre a los Packers, 44 a 21. Y asumo que no hubo tanto Jaja Clinton Dix en los vestidores. ¿Eh? 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 Green Bay no pudo con la fuerza ofensiva de Atlanta y su ofensiva tampoco estuvo al 100. Solo sirvieron para eliminar a Dallas. Sí. Mira Ricardo, esta nota sí te puede interesar. Troy Aikman es uno de los mejores quarterbacks de la historia y ahora es comentarista. Justo durante el partido de ayer alguien dijo que era Jay-Z pero blanco. Wow, realmente se parece. Es como la versión albina de Jay-Z. Es como la versión albina de Jay-Z. Es igualito, pero en vez de 99 problemas nada más tiene uno. Qué bien le estamos pasando tú y yo. Es el mejor deportología de la historia. El mejor. El mejor. Porque y Beyoncé, pero no. Ya como Lupita. No, 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 ya. ¿Ya puedo volver? ¿Ya puedo volver? Ok, pero nomás ten claro que esto es deportología, no catedral deportiva. Sí, ya no hago chistes, así lo prometo. Que sea la última. Pásale. Entonces el Super Bowl que me vale madres se llevará a cabo el 5 de febrero. También me vale madres. Entre Atlanta y Nueva Inglaterra me super vale madres. Y en el medio tiempo estará Lady Gaga que me super, super, super me vale madres. Veremos si esta nueva Inglaterra lo hace mejor que la vieja. ¿Eh? 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 Pasemos al único otro deporte que le importa a los mexicanos. El fútbol. El fútbol mexicano sigue sin importar porque apenas va comenzando la temporada, pero las cosas están como se habían quedado. El Tuca se sigue enviando en el América. Los Tigres volvieron a sus actividades y derrotaron 4-2 a un ardido América de Lavolpe. Que por cierto empieza a correr el chisme de que pueda que le den cuello de el club de los peinados cuapos. No queremos tirarte ninguna maldición, nuestro querido Richard, pero en Deportología te deseamos que mantengas el puesto. Así es, Tocayo. Y como muestra de esto les tenemos... ¡Cinco datos de Portología sobre Ricardo Lavolpe! Uno. Lavolpe usa distintos tonos de tintes tanto en el bigote como en el pelo para aparentar que no se los pinta. Dos. En provincias se emputan si al pelo no le dices cabello. ¡Eh! ¡Eh! Este cabello, güey. O sea, pelo acá, pinches puñetas, güey. Mismo peor que la quesadilla. Es que es cabello, güey. Es cabello, güey. Púbico. Este es púbico. Pelo. Cabello. ¡Axila! ¡Axila! Tres. Lavolpe jugó en el Wax Tepec de Morelos, un equipo que pertenece al IMSS. Cuatro. Contra lo que muchos creen, Lavolpe se escribe separado. Es decir, Lavolpe, espacio Volpe, no Lavolpe. ¿Como un apodo? Es correcto. ¡Eh! ¡Mira! ¡Ahí va Lavolpe saliendo del depósito! ¡Mira! ¡Volpe! ¡Volpe! ¡Ah, biche! ¡Volpe no voltea! ¡Se hace de la vista gorda, biche naco! Cinco. Lavolpe fue campeón mundial con Argentina en el 78. De ahí pasaron 15 años para que ganara su siguiente título como director técnico del Atlante. Ese mismo año recibió el premio al mejor entrenador de primera división por haber sido director técnico del Atlante. ¡Del Atlante! Dato de Portología Plus. El Atlante en este momento sigue en segunda división y no parece haber esperanzas de que suba. ¡Seis! Zague es un gran tipo que nos saludó en el Partido de la NBA en México. ¡Sí, Zague! ¡Sí, Zague! ¡Sí, Zague! ¡Sí, Zague! ¡Sí, Zague! ¡Sí, Zague! En Más Fútbol Mexicano, los Xolos cumplieron 10 años y el maestro Axel Novoa estuvo ahí para celebrarlo. Estamos en una fiesta aquí en el Estad de los Xolos, 10 años que están celebrando y tuvieron la decencia de invitar a personajes muy, muy importantes como Axel Novoa. También como a Jesús de allá, o sea, aquí fue una locura. Bienvenidos, sean todos ustedes al décimo aniversario de los Xolos. Es un partido impresionante. No nos da la comparación entre porras, la porra del Puebla, la porra de mis Xolos hermosos, ¿no? Una porra con decisión, con sangre, con acción. ¡Wow! Pueden ver, pueden ver un avión. ¡Señor de lealtad! Probablemente es un ovni, no sé qué, un ovni que está pasando. ¡Señor de lealtad! ¡Ahora están cayendo y venga, les sueldo al estadio Xolos! ¡Oh, Dios mío! Pero eso no haría nada. Estuvo increíble el partido, Chuy. Increíble, gran, gran juego que disfrutamos. 6 a 2, 6 goles de Axel Corona, nuestro amigo. ¡Claro que sí! Axel es un gran atleta. ¡Gran, gran, gran! ¡Solos, solos! ¡Solos, solos, 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 solos. Y no solo eso, sino que los Xolos también derrotaron a las Chivas, pero nadie lo vio porque se transmitió en Chivas TV. Y Real volvió a fallar la señal. O sea, ¿quién es el pendejo que pasa ese reporte de que Chivas TV sigue fallando? Es decir, ¿por qué alguien sigue teniendo Chivas TV? ¿Por qué lo sigue teniendo? ¿Por qué sabe que falla? ¿Y por qué sigue alguien trabajando? ¿Por qué no han despedido a todos Chivas TV? El Cruz Azul parece estar dando esperanzas a sus fans, ya que lleva una buena racha. Pero sabemos que al final los va a defraudar porque... ¡El Cruz Azul! En fin, lo importante es que actualmente Solos está en primer lugar de la tabla y el América en último. Pero nada de esto importa porque les recordamos que apenas va empezando y todo esto vale madres. Y si vale madres, ¿por qué le dedicamos tanto tiempo de este programa a esta sección? ¿Por qué? Porque estamos bien pinches locos, pero hoy no vamos a salir porque la semana pasada rayé el coche de Diego mientras hacíamos locuras y por eso hoy mismo, hoy, cero locuras. Nada de lo que yo soy. No locuras para ti hoy. No locuras. No locuras. Pasando al fútbol europeo mejor conocido como el fútbol, las cosas en el fútbol español están normales. El Madrid volvió a ganar y sigue en primer la tabla. El Barcelona está haciendo hasta lo imposible con tal de poder alcanzarlo. Así es, ya que este fin derrotaron 4-0 al Eibar, equipo que tiene nombre de wey naco en el que no puedes confiar. Mira, ahí va la golpe con el Eibar. ¡Eibar! ¿Ya saliste desde el reclusorio o no? ¿Estás vendiendo tu play? ¿Tiene chip o no? Ah, biche, biche, biche. ¡Te lo paso! ¡Está mala, güey! ¡Te lo paso! ¡Está mala el play, güey! ¡Te lo paso! En Sevilla está en segundo lugar, pero pues ese vale verga. En serio, ¿cuándo ha visto a un pinche mi rey acá de wey, wey? Mi abuelo es de Sevilla, wey. Vamos a celebrar a la estación de metro Sevilla, wey. Traje unas sevillanas, wey. Hay que celebrar con sevillanas, wey. Se vayan a su shampoo. Pasando al fútbol inglés mejor conocido como ¡Nosotros inventamos el fútbol! ¡Dependemos estrellas de todo el mundo para hacerlo divertido! Lamentablemente, Diego Costa se mantiene como líder goleador de la Premier League y el Chelsea continúa confirmando que este año va a ser campeón. Pero, por lo menos, no se va a ir a China, así que no me voy a tener que empelotar. Por su parte, el Manchester United... ¡Hace rato vi que traías unas deliciosas sevillanas! ¡Compárteno! Sevillanas chafas de semáforo, sevillanas chafas de semáforo, son como un aplauso de sabor, pero con cajeta en medio. Si traes sevillanas, ¡no seas villana! ¡Compárteno! ¡PATROCINADORES FICTICIOS! Por su parte, el Manchester United sigue valiendo madres y probablemente no vaya de nuevo a la Champions, a pesar de que invirtieron un putero de varo en su nuevo director técnico y en fichaje. Pero esta semana, Wayne Rooney se convirtió en el mayor anotador en la historia del Manchester United. En un partido empatado. Y no tiene cuello como tú. Muchas personas sufren del mal de Wayne Rooney. Si no tienes cuello y apoyas al Manchester United, no estás solo. Ven, hasta el alcalde de Cuernavaca no tiene cuello. Mucha gente no tiene cuello. Pero pocos le siguen yendo al Manchester, porque ya es una basura. En el fútbol alemán, el... ¡Vaya es de verdad! De nuevo es líder y ya mandó al carajo al equipo pequeño que estaba con las esperanzas de triunfar. ¡El Leipzig! Pero la nota que más importa es que Chicharito no ha anotado gol desde que Trump fue elegido presidente. Patsy Lloraspez. Pasando a la NBA, también conocida como ¡Era esto, la cárcel! Está por jugarse el Juego de las Estrellas, que para quienes no lo sepan, es un juego donde se enfrentan dos equipos con las estrellas de las dos conferencias de la NBA. Por esto mismo se llama Juego de las Estrellas. Ahora, ustedes pensarán en este momento, ¡Qué estúpido es, Diego! Sí. ¿Para qué nos explica lo que es un Juego de las Estrellas si el mismo nombre nos dice que es un Juego de Estrellas? Porque no tiene puta explicación, ya que quien se perfila a ser el mejor jugador de la temporada no fue invitado al Juego de las Estrellas como titular. Russell Westbrook está jugando chido. Merece estar ahí. Es como si Ronaldinho no hubiera estado en su momento en el equipo Pepsi. Pero lo verdaderamente importante de la NBA es que cuando fuimos nos sentamos adelante del Whatever Tomorrow y que los Lakers siguen perdiendo, pero en esta ocasión sufrieron la peor derrota de su historia. Esto fue ante los Mavericks, es correcto. Diego le dio la mano y entrevistó a Nowitzki para que una semana después le rompiera la madre 122 a 73. Muchas personas sufren del mal del amigo pendejo que no sabe de básquet pero te jode porque tu equipo va perdiendo. Si no tiene cuello y apoya al Manchester United, recuerda que siempre tienes cómo atacar. Pero pocos le siguen yendo al Manchester porque ya es una basura y no tienes cuello. Vamos ahora con el deporte. Me siguen faltando notas de la NBA. ¿No tienes algo más que decirnos? Este... no. ¿No? No. Ok, ok, si así va a estar el pedo fallo. ¿Me ayudas con lo que platicamos hace rato en los tacos de canasta? Gracias. Suerte. Gracias, suerte. ¿Qué pasó ahí, Diego? Le di el puñito a Pau Gasol, el mejor día de mi vida. Sí, 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 el mejor. Pero ¿sabes qué le pasó a Gasol el 19 de enero mientras tú te tocabas con la mano que tocó a Gasol? ¿Sabes qué pasó? Se la rompió, Diego. Se rompió la mano, Diego. Se la rompió, rota. Esto solo significa una cosa, Ricardo. ¿Que Pau Gasol es niño de vidrio y se lastimó con tu puñito? No. ¿Que solo es una coincidencia y no deberíamos estar perdiendo el tiempo con estas mamadas? No. ¿No? Entonces esto solo significa que... ¡Dios, Anastasia, la maldición de portología! ¡No mames, le jodió la mano un jugador! Uy, me siento como en un capítulo de Scooby-Doo, como si estuviéramos jugando a Clue. Así, ¿quién es el culpable? Muy bien, ya sé quién es el culpable. Fue el profesor Ciruela en la cocina con el tubo. No. ¡Ay! Yo digo que fue la señorita Scarlett en el estacionamiento con la horca. No. Yo digo que fue Diego Sanasi en la sala de prensa con la maldición de portología. ¡Ja, ja, ja! 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 Asesino de manos. Vamos ahora con el tenis, también conocido como PIM POM GIGANTE, donde algo extraño está pasando en el abierto australiano. ¿Están jugando canguros, koalas o Mel Gibson disfrazado como corazón valiente? No, pero estaría muy chingón que jugaran todos esos animales. ¿Estás diciendo que Mel Gibson, por ser antisemita, machista y alcohólico, también es un animal? ¡Exacto! ¡Chiste explicado! Odio, odio un chingo a Mel Gibson, lo odio. Wey, Mel Gibson se odia a sí mismo también. Pero dejemos de hablar del enemigo número uno de la CONAPRED para hablar del mentado abierto australiano. Recuerden que cuando decimos abierto australiano nos referimos a torno de tenis y no cuando Mel Gibson come 10 tacos de chicharrón prensado y le queda floreado el arco. Por alguna extraña razón, todo está saliendo al revés en el abierto australiano. El jugador con nombre de villano de James Bond, Novak Djokovic, fue eliminado por Dennis Itzomin, un jugador que ni siquiera está rankeado. Murray, el mejor jugador del mundo según la ATP, perdió contra el jugador número 50 del ranking. Y Angelique Kerber, la mejor tenista del mundo y versión bizarra de Gabby Platas, perdió contra Coco Van de Gege, la número 35 del ranking. Parece que al abierto australiano le cayó antes de nada. O sea, qué chingadas con el apellido Van de Gege. ¿Qué? O sea, Van de Gege. Van de Gege. Coco Van de Gege. O sea, es como un nombre de un producto que venden en verano. ¿Cómo sería? ¿Cómo podemos? Amigas, ¿ya probaron el nuevo Coco Van de Gege? Claro, este es el mejor del mercado. Dicen que trae de todo. Coco Van de Gege me gusta en todos sus tamaños y sabores. Me encanta cuando Coco Van de Gege lo utilizas en la playa, en la piscina o donde tú lo deseas utilizar. ¡Ay, ya, tonta! Coco Van de Gege. Coco Van de Gege. Pues sí. Coco Van de Gege. ¿Quién más? Coco Van de Gege. Coco Van de Gege. Coco Van de Gege. Se la mamea a tu primo. En fin. Angelique Kerber perdió contra Coco Van de Gege, la número 35 del ranking. Y parece que sí, 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 al abierto australiano le acaba de caer la... A ver, no, Ricardo, o sea, ¿cómo chingados salió todo tan mal si nunca hablamos de este pinche deporte de gente que tiene mucho dinero, pero no es suficiente para practicar equitación? Eso solo significa una cosa, Diego. ¿Que los nuevos talentos del tenis logran desequilibrar a los grandes exponentes del tenis mediante nuevas técnicas de juego? No. ¿Que Hugh Jackman, australiano famoso por papeles donde sale sin camisa, está apostando en contra de los favoritos para volverse más millonario y, sobre todo, verse más mamado sin camisa? No. ¿Que Australia está de la verga? El país o la película. ¿Las dos? No, Diego. Esto solo significa que... ¡La maldición de portología está bien pinche loca! ¡La maldición de portología transgrede! Bueno, eso es tu abstracto. Eso es todo por hoy, yo soy Diego Zanasi. Y yo, Ricardo Farrin, nuestro otro colaborador es Alex Fernández, pero está ahí apagando la luz. ¡Eh, Tom Brady! Bueno, no olviden vernos todos los miércoles a las 11 de la mañana por aquí. Y escucharnos todos los lunes en Radio Fórmula por 103.3 a la 1 por la 1. Y también nos pueden ver en Telefórmula y así. Y a partir del 6 de febrero en Fox Sports 2. Porque somos... ¡Nos hijos de plataformas! ¡Nos despedimos! ¡Es así a todos! ¡Adiós! ¡De portología! ¡De portología! Ok. ¿Qué haces si estás con una chava y te dice, quiero que me hagas un coco bandeguegue? Un coco bandeguegue. Un coco bandeguegue. ¿Cómo le haces un coco bandeguegue? O sea, es como el Angry Pirate, ¿sabes? ¿Cómo sería un coco bandeguegue? La paras como palmera. O sea, tiene que ser algo tropical. La pones como palmera, compras tres cocos, abres dos, uno lo lubricas y lo guardas para después. Te acercas a la mujer y le haces una danza. ¿De qué mierda hablas? ¡Qué mierda, güey! ¿Qué mierda? ¿Viste cómo apagó la luz y tardó como una hora en llegar? Un coco bandeguegue. Un coco bandeguegue, güey. Pero no, pero me estoy partiendo el lomo aquí, ¿sabes qué? Estás aquí produciendo, apagando luces. Todo ya, no se puede, Ricardo. ¿Sabes qué? Chúpame las nalgas. No olviden ver el vlog de Alex Fernández. El videoblog. Se llama el videoblog. Aquí está el link. Lo voy a poner aquí. Sí. Ponga aquí junto a tus nalgas, coco bandeguegue. ¿Y coco bandeguegue está buena mínimo o no? Coco bandeguegue. Coco bandeguegue. Coco bandeguegue. Coco bandeguegue. Te chupa un huevo. Coco bandeguegue. ¿Por qué te chupas un huevo? ¿Qué sé, güey? ¿Qué sé, güey, qué sé? ¿Qué rico es bueno? ¿Qué rico es bueno?